¿Te has fijado cómo el universo nos habla? Se ha formado la guerra social entre los que llevan máscara y los que no llevan máscara. ¿No nos estarán diciendo algo? ¿No te suena eso? ¿Algo ya ha vivido? ¿Unos con máscara? ¿Otros sin máscara? Si voy a quedar problemas, mejor me voy.